Desde este jueves cualquier persona ya puede desde su móvil avisar a la delegación de limpieza de una incidencia en la vía pública para que de forma directa se actúe inmediatamente. Tan solo hay que bajarse la aplicación Marbella Limpia y utilizándola se activará un nuevo servicio que funcionará los 7 días de la semana desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con 20 operarios y 5 vehículos. Los 5 vehículos van equipados con todas las herramientas que se necesitan para poder acceder a cualquier acción que los vecinos nos demanden y tendrán un tiempo estimado para solucionar cualquier incidencia de unos 40 minutos. Yo creo que la aplicación va a facilitar a los vecinos que entren en la vía pública, al final nos hartamos a los políticos, nos vamos a hartar a los encargados, los capataces y va a ser el mismo vecino el que pueda pedir de manera rápida y eficaz que se solvente cualquier incidencia que haya en la vía pública. El vehículo y el operario que se encuentran más cerca reciben la incidencia directamente para proceder a su resolución. El usuario podrá conocer el proceso hasta que esté finalizada la actuación. Y un plus añadido al resto de las localidades que también tienen este sistema porque aquí realmente aparte de que le va a llevar el mensaje inmediatamente a las unidades que van a estar prácticamente 24 horas, 365 días marchando, realmente se va a recoger la incidencia, se va a atacar directamente y se va a dar el mensaje de realizado. Yo creo que es una eficiencia increíble. El objetivo es que con una interfaz intuitiva cualquiera pueda participar y colaborar en la limpieza de la ciudad.